Saludos amigos, para esta ocasión les voy a mostrar estos sets de Pokémon de Fotorama que son de tres figuras, no sé muy bien la fecha de cuando salieron estas figuras seguramente por la generación de Pokémon ustedes se pueden dar una idea o porque las distribuyó Fotorama en México así que, si ustedes saben, pues ahí déjenmelo en los comentarios el juego en total, o sea la colección eran cinco sets, yo nada más tengo dos en este, donde viene Infernape, viene Sheldon y viene también Dustok estas son las tres figuras que vino a este paquete yo ya tiene mucho tiempo que los compré así que supongo que son algo viejas pero la verdad es que no sé qué tanto ustedes me dirán si saben generación de Pokémon o incluso si saben en qué fecha salieron estas figuras el otro set es este, miren aquí tenemos a Sudugudu a Cherubi a Cherubi, perdón y a Pikachu que Pikachu nunca puede faltar en una colección de figuras de Pokémon es la figura estelar del juego o más bien de los juegos, ¿verdad? y pues aquí les muestro el diseño están sellados todavía pero el empaque está maltratado yo los conseguí así, les digo, ya tiene años este, porque los conseguí en Tianguis pero, les digo, este, pues no fueron abiertos y de hecho fue extraño porque se las compré en el mismo puesto y, este, pero no fue el mismo día así que supongo que tenía varios sets pero yo solamente pude comprar estos dos en fin, son de fotorama son de, bueno, las distribuyó fotorama aquí en México no sé en dónde más pero por eso están en español y, este, el fabricante me parece es Jax Pacific en realidad estas figuras son de Jax pero en México fueron de fotorama espero que les haya agradado este video y, este, en relación al video de 10,000 suscriptores tenganme paciencia yo sé que ya me tardé pero lo que quiero es que quede muy bien así que ya vamos con eso muchas gracias por ver, por comentar por suscribirse, por darle like nos estamos viendo en la siguiente ocasión